Hola, ¿qué es mi? Soy LirionDi. Estamos aprendiendo frases muy comunes y muy básicas que tienen que saber en coreano. En el video anterior, les enseñé a cómo decir las frases más básicas como Hola, gracias, perdón, cómo estás y adiós. Esa es la clase 6. Después la clase 7. Aprendimos frases muy útiles y muy usadas en coreano, pero en formal. En un ámbito profesional, en un ámbito en donde tenés que usarlo con gente que no conoces bien o usarlo con alguien que es adulto, que es más grande que vos. Pero hoy vamos a aprender frases y palabras que se usan un montón entre amigos o con gente que te llevas muy bien. Por eso las frases que elegí son como cortas, no son tan largas como de chon de mal, ¿no? Con las frases formales. Son muy, muy cortitas y fáciles, así que espero que se las aprendan. Y si tienen algún amigo coreano, pueden usar estas frases, pero bueno, amigo que se lleve muy, muy bien, ¿no? Que son más que nada preguntas sencillas o respuestas o reacciones que aunque no sepan hablar muy bien en coreano, se pueden súper usar para contestarle, ¿no? Así que sin más, rápidamente vamos a empezar con 25 frases informales en coreano que tienen que sí o sí saber. Chicos, estén en la calle Campana. Campanita, por favor. No se olviden. Estas palabras o frases me imaginé, por ejemplo, en un chat, ¿no? Cuando están chateando. La primera palabra que pueden tranquilamente usar es buje, que significa ¿qué haces? Buje, buje. Hay veces que, bueno, en vez de saludar, como que directamente pueden poner buje. O hablar a la mañana, pero a la tarde quieren retomar la conversación, pueden poner buje. ¿Qué haces? Es muy, muy común estas frases. Buje. Número 2. Pueden saludar diciendo buen día. Que en coreano sería Choon achim. Choon achim. Choon es bueno y achim es día o mañana. Entonces, bueno es mañana o buen día, sería Choon achim. 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 Número 3. Es ¿dormiste bien? Choon achim. 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 es que duermas bien. Chal es bien y cha es dormir. Chal, chá. Chal, chá. Chal, chá. Número 5 es chua. Me gusta. Ven que al final de mi video digo chua yo, que es chua, me gusta, y yo es cuando quiero terminar informal, ¿no? Pero como estamos aprendiendo todo informal, chua es me gusta. Gustar. Chua. Si preguntan, ¿querés jugar a este juego? Chua. Me gusta. También se puede aplicar en esa situación. Esto se dice Igo. Eso es quego. Y aquello es choco. Pueden decir Igo chua. Esto me gusta. Pueden decir con un, no sé, un actor o un cantante, ¿no? Chua es chua. BTS chua. Exo chua. Blackpink chua. Got7 chua. Chua es me gusta. Y entonces, ¿cómo se dice no me gusta? No me gusta en coreano es shiro. Shiro. Chua, shiro. Igo chua. Igo shiro. Shiro. No me gusta. Vamos a aprender a contestar por sí o por no. El sí en informal es un. 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 A veces hacen un. Un. Pero escrito, bien pronunciado es un. 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 Cuando escriben en texto, tienen que poner un. En el día a día, hace muchos como un. 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 Esa es la forma informal. ¿Se acuerdan que la forma formal es me? Y negar es año. Y en formal es fácil porque hay que ponerle yo. ¿Ani-o? ¿Chua? ¿Te gusta? ¿Ani? ¿Ani? Bueno, siguiente, editando, me di cuenta que del 8 pasé directamente al 11. Me olvidé de poner el 9 o el 10. El 9 es Baja. Baja en coreano significa coincido, tienes razón. Cuando le querés dar la razón a alguien, le dicen Baja. Muchas veces lo dicen el doble, Baja, Baja. Así que Baja es coincido, tienes razón. Número 10 es Aña. Aña es no es. Sería lo contrario de Baja. ¿Te enteraste de tal cosa? Ahí pueden responder de dos maneras. Baja, afirmando de que piensan lo mismo. O si no, pueden decir Aña, de que no es, de que es incorrecto. Aña, Aña. CRE, 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 HAYO, CHIJAR. Número 11 es CRE. CRE es cierto. Sí, como también es una forma afirmativa. Es cierto, CRE. A veces también dicen CRE. Como es así, CRE. 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 Número 13 es CRE. CRE. Obvio. CRE. 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 Que sería como, ¿sabes qué? ¿Adivina qué? ¿Viste eso? Dicha nada. Dicha nada. Número 14 es ¿Por qué? Porque en coreano es ¿Wae? ¿Wae? ¿Shiro? ¿No te gusta? ¿Shiro? ¿Wae? ¿Por qué no te gusta? ¿Wae? Súper fácil. ¿Wae? Número 15 es ¿En serio? ¿En serio? En serio, en coreano es ¿Chin-cha? 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 También hay otra forma de decir eso de ¿En serio? Es ¿Jong-mal? 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 Número 16 es ¿Aras-o? ¿Aras-o? ¿Aras-o es OK? O puedes preguntarle ¿Aras-o? ¿Entendiste? ¿Aras-o? 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 Entiendo. Número 17 es ¿Qué? ¿Bu? Cuando dicen algo sin sentido o no entendiste bien o te pareció muy shockeante es como ¿Qué? ¿No? Dicen ¿Bu? ¿Bu? Número 18 es ¿Pura? ¿Bu-a? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Igo-pura? ¿Igo es esto, no? ¿Igo-pura? ¿Bu-a? ¿Bu-a es ¿Qué? Número 19 es cuando quieren decir ¿Qué? ¿Me repetís? ¿Cómo? ¿Dicen Buraku? ¿Es como ¿Qué dijiste? ¿Buraku? O cuando no entendiste bien es ¿Muraku? 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 ¿Giderio? ¿Giderio? ¡Giderio! 기다려 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 espera cuando quieren decirle espera un poco dicen 잠깐 기다려 잠깐 기다려 잠깐 es un poco y 기다려 es esperar 잠깐 기다려 Número 21 es no sé en coreano se dice mula mula otra forma de decir que no sé 잘 모르겠어 잘 모르겠어 pero bueno más corto es mula no sé Begupa 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 Tengo hambre Begupa Begupa Número 23 es feliz cumpleaños feliz cumpleaños en informal en coreano se dice 생일 축하해 생일 축하해 생일 축하해 Número 24 es 힘 내 que es sé fuerte es para dar ánimos 힘 내 ah hoy tuve una prueba ay no me fue bien 힘 내 es para dar fuerza 힘 내 sé fuerte 힘 내 힘 내 힘 es fuerza y de es como dar 힘 내 y por último 25 es 다일 바 nos vemos mañana 다일 바 다일 바 다일 바 bueno hasta acá fueron 25 palabras o frases muy útiles para usar con tus amigos coreanos o con gente que conozcas y te lleves muy muy bien en coreano y practicar son frases muy cortas espero que se lo puedan memorizar son súper aplicables y pueden en el medio usar y aplicar estas frases que son cortas son útiles son muy cotidianas en sus conversaciones con gente que practiquen en coreano espero que te haya gustado el video que te haya sido útil y nos vemos en más clases en la próxima espero que te haya servido si te ha gustado dale like y suscríbete al canal 좋아요와 구독을 눌러주세요 chao kiyomi